¡Doctora Marta! ¡Doctora Marta! ¡Doctora Marta y Marta Corazón! Hola amiguitos, mi nombre es Marta O mejor conocida como Doctora Corazón Hoy vamos a responder llamados de pobres personas aproblemadas Y yo con mi vasta experiencia los ayudare ¡Tenemos una llamada! ¡Gosa del diablo como se contesta! ¡Aló! ¡Aló doctora! Sabe que tengo un problema Llevo tres años sola Es que mi esposo me ha dado ¿Cree usted que algún día vuelva a encontrar el amor? ¡No! ¡Adiós! Ahora es tiempo de tomarse la lechecita ¡Qué linda lechecita! ¡Buena eh! ¡Pues tenemos otra llamada! ¡Aló! ¡Aló dueño de corazón sabe que tengo un problema! Dígame, yo estoy aquí para ayudarlo mijito Lo que pasa es que hace unos días mi pareja anda un poco distante Un poco perdida y sinceramente creo Creo que me está engañando Sinceramente me recuerda alguien Entiendo, disculpe ¿Cuál es su nombre? César Castillo Ok, espérenme un momentito Ok Lo descubrí Lamento informarle que sus sospechas son acertadas Su pareja lo engaña ¡No! ¿Cómo lo supo? Fácil, lo busqué en Facebook Vi tus fotos y vi que eras horrendo Así que es fácil pensar de que cualquier persona que esté contigo te engañe Vieja concha tu ¡Adiós! Y eso ha sido todo mis chiquiturris ¡Nos vemos en una siguiente oportunidad! ¡Adiós! Así que ya saben Si quieren contactar a la doctora Marta Corazón Solo llamen al número que aparece en pantalla ¡Adiós! ¡Adiós! Ya